Buenas tardes, soy Adil Seja y estoy realizando mi contrato de predoctoral FPU en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música y vengo a presentaros una simbiosis entre mi línea de investigación de la tesis doctoral y un proyecto y más de maíz del Ministerio. De ahí que lo titulamos Dama y Reina, dos investigaciones histórico-artísticas en paralelo. Como ya he dicho, me integro dentro del Grupo de Investigación 391, Arquitectura, Ciudad y Arte, que está muy vinculado, o sea, apoya este tipo de investigaciones enmarcadas en los estudios de género. La línea de investigación de la tesis doctoral, financiada con una ayuda de FPU y dirigida por la profesora doctora Paula Revenga Domínguez, también IP del grupo, va sobre los túmulos funerarios, que eran una especie de templetes que se erigían con motivo de la muerte de los reyes y reinas en las grandes catedrales o iglesias principales. Para que os pongáis un poco en contexto, porque no he puesto imagen, fallo mío, me he dado cuenta esta mañana. Bueno, sería un poco si pensáis en el tesoro de la catedral de aquí de la mezquita catedral de Córdoba, la custodia de Arfe, fue un poco en esa línea, un templete que se dirigía en el centro de las catedrales con materiales precederos, pero imitando materiales nobles. Pero de gran altura eran como una estructura para conmemorar a las reinas y a los reyes. Lo interesante de aquí es su análisis formal y simbólico para entender cómo era el reinado y cuáles eran las virtudes, las categorías que se asociaban, las características a las reinas. De ahí, vincularlo o no con ello. Y luego, por otra parte, la línea de investigación del proyecto IMAX de MAÍ, liderado por Esther Alegre Carajás de la Universidad Nacional de Distancia, es Identidades Femeninas de la Edad Moderna, basado en la construcción de biografías sobre damas nobiliarias de la Edad Moderna, en concreto de la Casa Mendoza. Ahí yo estoy realizando un estudio en relación con mi tesis, en el que voy a elaborar la biografía de una dama muy vinculada a María Luisa Orleán, que sería la tercera condesa Efenas Núñez, que es una mendoza, Catalina Zapata, de Mendoza. Los objetivos son los propios de cada uno de estos proyectos, pero, sin embargo, lo podemos sintetizarnos un poco en seguir avanzando, seguir construyendo ese imaginario colectivo de figuras femeninas históricas que, desgraciadamente, en su mayoría están en el olvido o no han sido investigadas. La metodología, pues partimos de unos estudios cualitativos en el que encontramos diversos métodos de trabajo vinculados a mi área, la historia y la historia del arte, y encontramos por el formalismo y el iconográfico y iconológico en cuanto a esa primera idea que he dicho de mi tesis doctoral, esos túmulos funerarios, donde podíamos analizar cómo se concebía por parte de la sociedad el carácter de la reina, así como sus virtudes, incluso pasajes de su vida a través de pinturas que iban a dosadas o epitafios y poemas tanto castellanos como latinos en este túmulo, como también la sociología del arte, que es la que nos va a permitir implicar a estas dos líneas de investigación. Porque cuando me propusieron participar, dije, entre la reina, o sea, quiero decir, no me da la vida para preparar otra cosa, entonces voy a intentar concebir algo en el que me acerque. Y dije, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la corte. La corte es ese séquito de damas que rodean a la reina y como previamente a mi tesis, que es de la reina Borbón, estuve trabajando a una de las últimas austrias, María Luisa Orleán, pues encontramos a esta tercera condesa de Fenarnuñas, que era una mendoza, y que trabajaba, bueno, trabajaba no, que se vinculaba a la corte de María Luisa Orleán. Y ahí pude establecer un paralelismo cronológico y también de cercanía, que me lleva a cabo el desarrollo de este tema. Finalmente, el documental histórico para los estudios de género, sobre todo para este segundo proyecto, para el proyecto IMAX de Maíz, donde llevamos a cabo una lectura que nos tenemos que colocar en muchas ocasiones en las gafas violetas para entender en clave de género los documentos meramente masculinos, esos testamentos, esas cartas de dote, y leerla muchas veces, la biografía masculina hacia ellas. No una relectura para entender un poco y acercarnos a ellas, porque no siempre hay fuentes directas que nos hablen de ellas para poder elaborar su biografía. Los resultados. Pues ahí vemos dos retratos pictóricos. Aquí tenemos a María Luisa Orleán, reina, esposa de Carlos II, y ahí a Catalina Zapata de Mendoza. Como vemos, los paralelismos, no solo formales, sino simbólicos, son evidentes. Vemos muchos paralelismos. Y esto es muestra de las influencias que hay entre nobleza y realeza. Y, bueno, lo que más me llama la atención es que, si os fijáis, es primero el de la noble, antes que el de la reina. Entonces, tengo que indagar un poco ahí. De hecho, tengo cita el bien en el archivo para indagar en un documento que parece que nos va a hablar de un poco de cuando el tercer conde le dice, pide que por motivo del matrimonio, en el 76, se elabore un retrato a su mujer. Entonces, me llama la atención un poco, lo normal sería que como que los nobles copien a reyes o reinas, pero aquí vamos a ver un caso como un poco a la inversa. Pero, en realidad, pues bueno, la sinergia y los contactos son evidentes, en tanto que la sociedad está interrelacionada. Y para las conclusiones, pues nada, simplemente decir que hay graves carencias historiográficas en este tipo de trabajo, y que muchas veces no nos queda otra que hacer una relectura en clave feminista de lo que ya hay hecho para poder partir de algo. Y a partir de ahí ahondar, uno de los grandes problemas es la homonimia. Muchas nobles se llamaban igual. Entonces, esto nos dificulta. Por ejemplo, Catalinas de Mendoza, hay así. Entonces, hay que indagar mucho. Va a ser, incluso, se equivocan mucho en fechas y en nombres y las confunden desde los propios archivos. Entonces, tenemos que hacer un poco ese tipo de trabajo. Y en los retos de futuro, pues nada, continuar en esta línea, tanto de tesis a través de una ayuda postdoctoral si se puede, con otros túmulos, sobre todo para finales la última reina Borbón, es decir, María la Amalia de Sajonia y María Luisa de Palma. Y también, pues bueno, esto es un proyecto que sabemos que se van a seguir haciendo porque, bueno, Esther Alegre dice que quiere continuar en esta línea porque aún queda mucho por hacer, afortunadamente o desgraciadamente. Pues muchas gracias. 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 Gracias.